Definitivamente hoy vengo a despedirme Porque ya es imposible que sigamos así Si no nos comprendemos voy a dejarte libre Definitivamente hoy me ausento de ti Me llevo tus recuerdos, ahí te quedan los míos Del tiempo compartido con cariño y amor Y como la costumbre los dos hemos perdido Sin odio y sin rencores digámonos adiós Y como la costumbre los dos hemos perdido Sin odio y sin rencores digámonos adiós Espero que comprendas y que estemos de acuerdo Que no vale la pena seguir sufriendo así Los dos nos alejamos por distintos caminos Y así nuestros problemas encontrarán su fin Me llevo tus recuerdos, ahí te quedan los míos Del tiempo compartido con cariño y amor Y como la costumbre los dos hemos perdido Sin odio y sin rencores digámonos adiós Y como la costumbre los dos hemos perdido Sin odio y sin rencores digámonos adiós Me llevo tus recuerdos, ahí te quedan los míos Del tiempo compartido con cariño y amor Y como la costumbre los dos hemos perdido Sin odio y sin rencores digámonos adiós Y como la costumbre los dos hemos perdido Sin odio y sin rencores digámonos adiós